¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, hoy básicamente quiero hablar sobre Catalon. Digamos que es una herramienta que ha tomado bastante fuerza por su ideología, por decirlo así, de codeless. Es decir, que en teoría no necesito echar código para comenzar un proyecto de automatización. Hay que, mi posición, respecto, tengo que dar mi posición más bien con respecto a ese tipo de herramientas y es que la verdad no soy mi fan. Por ahí publicé algún video alguna vez de Selenium IDE. Me parece que son herramientas que ayudan como tal a las personas en la inmersión para la automatización, pero no sé si realmente a largo plazo o a medida que las aplicaciones comienzan a crecer sean lo más recomendable. ¿Listo? Entonces, afortunadamente tuve que trabajar con la herramienta usarla y voy a dar aquí algunas cosas que no me gustaron realmente, claramente las cosas que me gustaron y las que no me gustaron. Bueno, primero, la facilidad que pintan claramente de poder hacer un récord en Play. Creo que eso es lo que más venden. Hey, graba y ejecuta y ya. Eso es lo que te dicen siempre de una herramienta de ese tipo que es muy fácil de usar. Pero, pero, por ejemplo, me pasó con la versión gratuita que estaba usando y era que una característica tan básica que digo, pucha, quiten todas las demás características para pagar, pero esta no. Y fue la de poder hacer debugging. O sea, imagínate no poder hacer debug con la herramienta o cuando se supone que es gratuita, por decirlo así. Bueno, que valen ciertas características, pero no poder hacer debug te mata. O sea, no poder depurar cuando tu script está fallando para saber en qué punto falla, es realmente de alguna manera te forza a que finalmente la tengas que comprar. Y si tomas la decisión de usar la herramienta porque es gratuita, creo que no es la mejor opción. Y también pasa con cuando uno quiere hacer integraciones. Tienes que comprar un plugin. Entonces, si digamos si te quieres ahorrar plata porque es gratuita, creo que no es la mejor opción en este caso. ¿Listo? También siento que estaba tratando, digamos, de meterle más cositas como usar los keywords, usar los listeners y tratar de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en una rueda before, traté de interactuar con la ventana del navegador, pero ni siquiera en ese momento se había iniciado el driver. Entonces, yo no podía acceder a la ventana para ponerla grande desde el principio a través de un hook. ¿Cierto? Desde ahí yo perdí el control como tal de lo que yo quería hacer y me obliga, de alguna manera, la herramienta me obliga a usarla de cierta manera. Entonces, creo que esa es de las cosas que a mí no me gustan cuando uso alguna herramienta de automatización que son codeless, que se supone que no tengo que echar código. Como bien lo dije, digamos que para empezar está bastante bueno porque tiene un récord en play, puedes grabar, pero ni siquiera eso te facilita las cosas. O sea, hay que tener muy en cuenta que, como siempre lo he dicho, una frase que siempre he usado y es que puede que la herramienta sea muy buena, pero si tú no tienes una estrategia, todo se te va a ir a la... te va a salir mal, por no usar una mala palabra. Entonces, jugando un poco con la herramienta, dije, bueno, quiero implementar de alguna manera Screenplay. Screenplay es un patrón, yo de alguna manera podría implementarlo, debería ser agnóstico a cualquier herramienta. Y eso es lo que quiero mostrar en próximos videos o en el siguiente video, de hacer un caso muy sencillo con los que siempre he empezado con un login, pero siempre aplicando las mejores prácticas para que miremos por qué inclusive en las wikis de Catalon me parece que no dan muy buenas prácticas. Me parece que siempre te venden, graba y ya, tienes tu script ahí y úsalo. Pero nosotros con la experiencia, con los que hemos trabajado en esto, sabemos que un script no funciona así a primera. Siempre uno tiene que ser muy cuidadoso en grabar los steps, saber qué cosas pueden aparecer de la nada, así interactuar. No es que grabé y ya una sola vez y funcionó. Entonces, me parece que ese tipo de cosas no son ciertas con una herramienta. ¿Qué más? A ver, la interfaz está bastante buena, es como un IDE, pero vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, me ha pasado que se traba mucho, de pronto puede ser mi máquina, soy pobre, no tengo una buena máquina, pero se me ha estallado el IDE con el que trabajo, el entorno de desarrollo, que más, así mire que no me gustó. Digamos que hay cosas que creo que no fueron bien concebidas desde un principio, me parece, en el diseño. Por ejemplo, cuando quería tener un runner, me pide que crea un runner y lo ejecute desde test cases. Entonces, la concepción realmente es bastante rara. O sea, ¿cómo así que tengo que crear un runner y para ejecutarlo tengo que ir a la parte de test cases? O sea, intuitivamente, yo no voy a test cases a ejecutar un runner. Ya era una sección de runners o algo así, no sé. A ver, ¿qué más? Bueno, no sé, creo que tengo más cosas que criticar que realmente dar a favor. Realmente no sé, no sé, no, no, de pronto me va a hacer falta trabajar más con la herramienta. Pero bueno, solamente quería compartir, compartir ese tipo de cosas que he visto hasta ahora. Claramente no tengo mucho tiempo trabajando, la he usado muy poco, pero en lo poquito que la he usado, realmente me, de alguna manera sentí un sinsabor y el que más, más, más me afectó fue el debugging. O sea, que tengo que pagar por debugging definitivamente me afectó bastante porque es una de las herramientas, como les digo, es el alma de un desarrollador o de una persona que está haciendo scripting porque uno necesita saber por qué falló el test case a veces falla y necesita saber qué pasó, ¿sí o no? Y listo, ¿no? Nada, igual voy a hacer unos videos bastante sencillos de las cosas que he aprendido implementando algunas prácticas también que sería bastante que se las pueden implementar. Como les digo, ni siquiera en la wiki de Cata lo han encontrado información para hacer muy buen scripting, sino que te dan todo ahí como que graves y ya, no, sin, entonces hay que pensarlo muy bien, hay que pensarlo muy, muy bien si quieren crear proyectos bastante complejos al momento de usar esta herramienta o si van a trabajar con proyectos complejos con esta herramienta porque no sé si sea la más idónea. ¿Listo? Y el último punto, el último punto ya para acabar, es la parte de hacer test automation en Spring. Este tipo de herramientas de Red Current Play sí o sí necesitan tener como tal un ambiente y la aplicación desplegada. Sí o sí, porque cómo vas a grabar, no tienes forma. Entonces, esto de alguna manera afecta la forma en que vamos a trabajar con otros test automation y es comenzar a hacer, digamos, como el diseño y este tipo de cosas, no podríamos comenzar a hacer como tal el script sin necesidad de tener desplegada una aplicación. Es decir, podemos trabajar en toda la parte del script y cuando ya sea desplegada solamente sería poner los localizadores. Este tipo de herramientas de alguna manera no lo permiten. Hay una forma, claramente, que es la que yo uso en Catalog. A mí casi no me gusta usar el Record en Play, sino que a mí me gusta hacer los, y vamos a ver en el siguiente video, que a mí me gusta como tal crear los localizadores porque me gusta hacerlos bastante bien hechos. A mí casi no me gusta lo que graba porque a veces graba unas vainas súper absurdas. Entonces, a mí me gusta, digamos que eso es una forma de hacer los scripts a manos con la cual podríamos surfear ese problema. Pero ténganlo en cuenta que si ustedes no tienen el Skills o no aprenden realmente a escribir esos localizadores, de alguna manera con esta herramienta van a tener un cuello de botella. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta en este tipo de situaciones. ¿Listo, muchachos? Eso era todo. Espero no haberlos, ¿cómo decirlo? Espero haberles dado como una buena pauta. Yo sé que los que lo están usando de pronto dirán uy, pucha. Pero, no, igual tiene cosas buenas hay que decirlo y es mi opinión. Siempre lo que he hecho en este canal es mi opinión, lo que yo pienso. Algunos dirán, no, me ha funcionado, me... tal, está bien y sería bueno poderlo compartir claramente. ¿Listo? Entonces, nada, era eso y igual voy a hacer unos videos entre esa lista de reproducción para que miremos cómo yo usaría catalón en la vida real. ¿Listo? Entonces, si les gusta este video por favor no olviden darle like, dejar los comentarios acerca del tema y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. ¡Gracias!